Estimada familia Corma, hemos tenido un año 2020 bastante inusual, bastante diferente. Que dentro de las cosas positivas que ha podido tener una pandemia tan compleja, quizás ha sido el hecho de la preocupación, la cercanía que hemos tenido con nuestra familia. De valorar las cosas simples de la vida. De extrañar un poco el abrazo con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Hoy día que se celebra la natividad de nuestro Señor Jesucristo, estos valores tienen que estar más presentes que nunca. Es por eso que desde el Maule y desde O'Higgins les deseo a todos ustedes una muy feliz Navidad. Que puedan disfrutar junto a sus seres queridos hoy y que en el momento que estén sentados en la cena y puedan compartir con su familia, puedan contemplar lo maravilloso que significa y la suerte que hemos tenido algunos de poder tener esta opción, de poder compartir con ellos y tener un día de reflexión, de cercanía, de amor, de perdón, de comprensión. Un exitoso 2021 y no tengo duda que la familia forestal, la familia de Corma va a seguir como siempre, colocándole el hombro a todos los desafíos y a todas las dificultades que siempre nos tocamos enfrentar. Un abrazo y muy feliz Navidad y muy feliz 2021.